El viernes en la noche, los funcionarios del establecimiento de larga estadía para adultos mayores, el EAM Cristina Calderón, ubicado en Hornilla 01130 en el sector norte de Punta Arenas, iniciaron una movilización. Esto debido al no pago de sueldos y cotizaciones previsionales. Además, denuncian acoso y sobrecarga laboral por parte de su empleador FIDE 12. Nosotros llevamos como un año trabajando con esta empresa, en abril cumplimos un año y siempre se han atrasado los pagos, las cotizaciones están declaradas e impagas desde julio, hay problemas con denuncias de acoso laboral, hay varias. Personas que están bloqueadas de FONASA, sobrecarga laboral, no hay insumo, el abastecimiento es como diario, no hay un stock de mercadería, por ejemplo, como para 15 días. No, no es de ahora de este mes, es desde que empezó esta empresa que hemos tenido problemas con los fondos. Pese a esto, las atenciones al interior del recinto, hacia sus residentes, continúan. Seguimos con todas las funciones, los cuidados básicos de los adultos mayores están, la paralización es más que nada para no dejar entrar al directorio, Senama o cualquier persona externa que llegue. ¿Ya tenía usted acercamiento con esa persona, con una reunión? Ayer vino Senama, pero la verdad que la respuesta sigue siendo la misma, que ellos no tienen claridad de cuándo van a dar los fondos ni cuándo van a pagar. Lo más importante es nuestro sueldo y que se pongan al día con las cotizaciones, porque por liquidación salen descontadas, pero no están pagadas. Y tenemos varias personas extranjeras que están con su definitiva, entonces todo eso nos perjudica. Hemos perdido bonos del Estado también, el bono de la mujer, el bono del empleador joven, el bono marzo, no creo que lo perdamos porque declararon la de diciembre. Son aproximadamente 60 personas las que están siendo afectadas por esta situación. La que esperan se solucione en el menor plazo posible.